El Virrey de Salamanca Sin embargo, aún carece de un pequeño aspecto. El Virrey aún no tiene un oponente digno. Y este 17 de agosto, Gladiadores sigue intentando conseguir a alguien que esté a la altura para pararse frente a frente con su excelencia. Y esta vez, pardo, sea un honor y un placer para ti viajar 45 horas en bus desde Ecuador hasta Perú para recibir una golpiza de la realeza de la lucha libre sudamericana, su excelencia, el Virrey de Salamanca, quien dará a recordar que una pequeña rebelión de a uno jamás derrotó a una gran monarquía de tantos. Gladiadores Gladiadores Gracias por ver el video.